hola soy carlos y soy veterinario bueno y hoy estoy con un vídeo un poquito distinto al que te suelo ofrecer aquí en el canal porque hoy vamos a preparar una habitación para la llegada de un nuevo gato a casa bueno si finalmente hemos decidido adoptar un gato y como siempre te digo en el canal es muy importante que el gato cuando llegue a casa tenga una zona de tu casa una habitación donde se sienta seguro que sea su refugio y por fin ha llegado el día de gatificar la casa que lo tenemos ahí apuntado en la agenda en mayúsculas bueno como te digo no sé muy bien cómo va a salir pero bueno te voy a ir enseñando a lo largo del vídeo todas las cosas que yo considero básicas para gatificar una casa al menos en inicio faltan algunas cosas pero bueno ya irán llegando y te voy a decir también dónde he decidido colocarlas además también te voy a decir el precio que me ha ido costando todo porque todo esto te lo quiero dejar muy claro es algo que hemos comprado nosotros que aunque veáis alguna marca en el vídeo no es un vídeo patrocinado simplemente que bueno como vais a ver cómo lo estamos preparando pues es normal que alguna marca salga esa es la habitación donde se va a quedar nuestro nuevo compañero felino y es la habitación donde además josé trabaja la he elegido porque además está pegando al salón y también es más sencillo que así el gato se acostumbre a nuestros ritmos y a los bueno los sonidos de la casa y un poco cómo se desarrolla la vida y ahora te voy a ir contando dónde vamos a ir colocando las cosas porque como sabes en el ambiente de un gato es necesario que las cosas ocupen más o menos un determinado lugar para que así bueno pues tenga él también su vida un poquito más ordenado bueno aquí ya me ves un poco cacharreando y estoy apartando las cosas de la bandeja de arena esa es la bandeja de arena que hemos elegido ahora es una bandeja sin más de plástico aunque te tengo que decir que no va a ser la definitiva lo que pasa que cuando compramos la otra bandeja de arena al final nos dijeron que no iba a poder llegar y no iba a poder estar aquí cuando llegase el gato la voy a colocar al lado del armario porque es el punto más alejado del resto de la habitación y así un poquito más privado también en el futuro colocaremos debajo una esterilla me costó 6,99 y como te digo era la más básica de la tienda si hubiera habido una más barata hubiera comprado esa el arenero que vamos a poner definitivo que como te digo no ha llegado costaba 24,99 y es un arenero de acceso vertical que además es bastante limpio esta es la arena que hemos escogido para el gato es una arena que sale a 16,99 los 20 litros que son como 8,6 kilos es una arena vegetal biodegradable y también es una arena aglomerante la alfombrilla o la esterilla que vamos a poner debajo es de 13,99 y es para que la arenita que saque el gato en las patas se quede retenida en la esterilla y sea todo mucho mucho más higiénico esta arena tiene algunos inconvenientes que he ido viendo después con el uso que es un poquito ligera y como ves más o menos he puesto un dedo de arena porque es lo que se ha descubierto que le gusta más a los gatos cuando tienen más cantidad de arena pues se sienten un poquito más inestables la aliso un poquito bien para dejarla toda lista y ahí se va a quedar nuestro arenero para nuestro nuevo compañero felino la arena como te he dicho es vegetal y lo bueno que tienen estas arenas es que se contaminan un poco menos y además también se pueden desechar por el retrete por lo tanto cuando haya que limpiar el arenero pues no tenemos que andar con bolsas producimos menos plástico la pala que he utilizado es esa en forma de casillo que me costó 3 euros aunque estaba de promoción y normalmente cuesta 5,95 es una pala que me gusta muchísimo porque con esa forma de casillo me permite limpiar muy bien la arena sin que se vaya saltando todo por ahí alrededor simplemente coges bien los terrones y puedes agitarla y te queda solamente con la parte que quieras desechar el arenero bien colocada bien y ahora vamos a colocar otra parte muy importante para el gato que es la zona de la comida para esta zona he elegido una esterilla de silicona o una bandejita de silicona como veis es muy blandita y cuesta 9,99 más o menos tiene en torno a 48 centímetros por 30 lo que nos da una superficie bastante grande para poder colocar todos los comederos del gato la esterilla de silicona la he comprado porque me gusta tener la zona donde comen los gatos muy muy limpia y esto nos permite que no se desperdiga la comida por el suelo y que si algo se cae o se derrama como por ejemplo puede ser el agua pues solamente se quede en esta zona tiene un pequeño bordecito como te estoy enseñando ahí que aunque no es muy muy alto pues permite que si hay algún líquido que se ha salido del bebedero se quede todo dentro de esa zona además lo bueno que tiene es que como es de silicona los comederos se adhieren muy bien y aunque el gato sea un poco bruto que todavía no lo conocemos pues no se van a mover esos comederos son de cerámica y son específicos para gato con el borde bajo cuestan 3,13 cada uno al final nos hemos gastado 11,37 en los tres he comprado de momento tres para que el gato tenga un comedero para la comida seca un bebedero y un comedero para la comida húmeda y además al ser de cerámica pues previene la aparición del típico acné felino que le sale a algunos gatos con los comederos de plástico además los comederos de plástico suelen tomar bastantes olores y a mí no me importan nada como ves la alfombrita es muy muy ligera y no abulta prácticamente nada y no va a impedir en ningún caso que el gato pueda acceder bien a los comederos ahí estoy poniéndolos los dos de momento el del agua y de la comida seca el del pienso el cuido las croquetitas bueno lo que digo siempre me han gustado mucho esos diseños porque además al tener la parte de dentro un poquito oscura pues también se ven siempre como un poquito más limpios esto es solo un poquito de demostración para que veas cómo va a ir la comida estamos colocando la comida que nos dieron en el refugio pero se la pondremos cuando llegue lógicamente y ya iremos haciendo la transición al nuevo alimento y en este otro pues irá el agua como ves está un poquito más alejada del arenero porque a los gatos no les gusta tener la zona de evacuación la arena y la zona de comer juntas comederos y zona de comida lista y aquí pues me ves un poco de bricolador porque voy a montar el rascador el rascador es de cartón y tiene 68 centímetros y nos ha costado 26 con 23 euros como ves viene desmontado viene por un lado la parte donde el gato va a rascar y por otro lado el armazón me he decantado por el rascador de cartón y que tiene esta forma que vas a ver a continuación porque todavía no conocemos bien al gato entonces no sabemos si le gusta más rascar en horizontal o en vertical entonces como vas a ver esa es la parte bueno es una de las partes que la puedes poner en horizontal o bien en vertical y después tendrá otra parte que hace una forma de n es cartón corrugado bastante bastante denso me ha gustado mucho el tacto del cartón porque me parece que el gato no lo va a destrozar simplemente con una pasada y como ves tiene una parte de un pequeño añadido para que sea más grande bueno ahí estoy poniéndolo aunque ya verás después cuando lo monte que no es exactamente así como queda montado bueno antes de montar cualquier cosa siempre hay que leer un poco las instrucciones porque muchas veces nos lanzamos a la aventura y aunque parezca fácil realmente no lo es el rascador lo he preferido de cartón porque a los gatos les suele gustar muchísimo ese tipo de textura y además también me ha parecido bueno pues más eco friendly los tornillos son de plástico y aunque al principio pensaba digo uy quizás algún tornillo puede ser que se rompa cuando lo esté montando pues la verdad es que no porque el cartón afortunadamente es bastante blando ahí me está pasando mi auxiliar jose el destornillador aunque tengo que decirte que dentro del kit viene con una especie como de pieza que se usa como destornillador pero bueno como es un plastiquito y demás prefería utilizar uno un poquito más sólido también tengo que decirte que no me di cuenta que venía esa pieza hasta el final como ves los tornillos se ponen bastante bastante fácil porque simplemente es clavarlos en el cartón los vas enroscando y ellos solo pues van haciendo el mismo agujero donde al final se van a quedar alojados ahí me ves como miro otro poquito las instrucciones porque bueno al principio tenía un poco de miedo de que no me quedase bien montado ves así es como quedaría la parte larga que es esa que esa que estoy montando ahora mismo hemos decidido ese tipo de rascadores porque si no de otra forma tendría que comprar dos tipos porque como te digo algunas veces los gatos bueno pues pueden tener una preferencia de rascar en horizontal o una preferencia de rascar en vertical entonces para evitar tener que comprar dos cosas hacer dos gastos y demás pues este de cartón me cuadró bastante bien de hecho no es la primera vez que conozco algún gato al que se le compra un tipo de rascador y al final no lo termina utilizando porque en casa no se sabe muy bien que él preferiría rascar por ejemplo en horizontal en lugar de en vertical es bueno aquí te lo estoy poniendo en posición vertical porque la mayoría de los datos que yo conozco suelen rascar en vertical entonces al principio jose y yo pues decidimos bueno vamos a ponerlo en vertical y ya veremos cómo funciona después hay una cosa que me sorprendió que es ese palito a modo de juguete que traía el rascador pero no sé si es matatabi y bueno a ver si al gato le gusta eso son unas patitas que irán por debajo y esos son unos topes que me ha parecido muy bien que los traiga para que aunque el rascador tenga un rodapié grande detrás como es el caso de mi casa pueda tener suficiente apoyo porque si un gato va a rascar y no se encuentra que es estable lo más probable es que deje de utilizar ya con la magia de la edición ya tengo aquí las dos partes presentadas y te voy a mostrar cómo va porque además el rascador que eso yo no me había fijado tiene en la parte donde se unen las dos piezas una pequeña bolita como un pequeño juguetito que además suena y que yo creo que puede estimular al gato a rascar porque simplemente por el hecho de acercarse a jugar pues al final puede ser que termine rascar la verdad es que me ha parecido muy curioso no había visto nunca un rascador con este formato yo creo que a cualquier gato le puede gustar el rascador este pero bueno tengo también mis dudas porque muchas veces por pasarnos de innovadores llega el gato y no le hace ni caso el rascador yo lo elegí así porque creía también que iba a tener bastante estabilidad y como ves es bastante grande fíjate que estoy yo sentado y me llega prácticamente a los hombros pues así sería como como quedaría con la parte alta hacia arriba bueno en este caso estoy poniendo esos topes pero es verdad que veo que todavía le falta un poquito y ese poquito me hace un poco dudar porque claro voy a tener que poner un añadido porque si el gato rasca y al final se va a mover pues es posible que le coja manía o miedo desde el primer momento y que ya lo deje de utilizar esas son las patitas que son patitas de goma solamente hay que colocarlas de manera simétrica ya no tengo un sentido de la simetría muy desarrollado y puede ser que alguna me quedase un poco desviada sin embargo es cuando yo lo aprieto todavía se echa un poquito hacia atrás y ya en ese momento mi cabeza empezó a funcionar porque dije bueno me tengo que inventar alguna cosa para que no tenga ese ese movimiento ese balanceo como si fuera una mecedora pero bueno no es un problema de diseño del rascador es probablemente un problema de mi casa y para adaptarlo como soy un poco chapuza bueno realmente lo que sé también imaginativo pues decidí con la misma caja del rascador hacer un añadido a los topes recorte un par de solapas y le puse cinta de doble cara ahora mismo ya no se mueve absolutamente nada y ahí lo tienes el rascador montado pues fíjate la verdad es que incluso es hasta bonito o sea que puede pegar en casi casi cualquier ambiente y bueno pues ahí le estoy dando ves como ves cuando yo lo muevo porque estoy apretado apretando desde encima el rascador no se mueve no se mueve no se desplaza en el suelo no se mueve absolutamente nada y ese es nuevamente el detalle de la pelotita de juguete bueno pues con el rascador montado ahora nos queda elegir una zona de camita bueno la cama nos ha salido gratis es un poco de prueba porque es verdad que bueno al principio como no sabemos si el gato va a preferir una cama cubierta una cama descubierta pues no es necesario gastarse mucho dinero en una cama de hecho sobre todo al principio cuando llega el gato pues está un poco ubicando entonces hemos decidido ponerle esa cesta con mantitas que teníamos por casa hay una manta específica para el gato que habíamos comprado que nos llegaría al día siguiente la mantita que le compramos es extra suave de microfibra muy calentita y es bastante grande de 130 x 160 nos costó 9,99 vale este clip lo grabamos al día siguiente y como ves he elegido un color verde porque los gatos ven bastante bien el color verde aunque bueno con el brillo se ve un poco plateada pero bueno la verdad es que creo que al gato le puede gustar pero de momento hemos dejado esas mantas ahí puestas para que cuando llegue el gato si todavía no ha llegado la manta pueda tener algún sitio donde acostarse yo creo que es bastante cómodo bastante calentito y creo que al gato le puede gustar y aquí me ves montando el transportín bueno el transportín nos lo bueno me lo dio una compañera mía de trabajo y pues la verdad es que me vino muy bien porque ahora al principio cuando adoptas a un gato todos son gastos es un transportín desmontable y blando la parte de arriba y la parte de abajo es rígida y en la parte de alrededor pues es como de espuma por si alguien le interesa ha buscado un poco el precio de internet y el mismo modelo cuesta 45 con 90 la ventaja que tiene es que si lo desmontas en casa queda muy muy planito y lo puedes meter en cualquier armario y bueno como es para transportar un gato que no pesa mucho pues la verdad es que este modelo nos va a servir bastante bien es un modelo que se monta muy fácilmente con cremalleras tiene dos cremalleras una cremallera arriba y otra abajo y va por toda la circunferencia de la de la tapa y de la parte del asiento está bastante ventilado y si al gato le gusta mirar por los agujeritos va a ver bastante cómodo la parte de delante la puerta tiene una doble cremallera y es de rejilla jose decía que lo veía pequeño pero para un gato va de sobra eso sí este transportín no tiene para colgar ni nada solamente tiene ese asa entonces si lo quieres transportar pues lo tienes que llevar agarrado por el asa de la parte de arriba aunque como siempre te digo cuando lleves a un gato intenta poner la mano por debajo lo voy a poner ahí al lado de la camita de manera provisional porque todavía no está el gato y tendremos que ir a buscarlo con el transportín pero como quiero que el transportín forma parte de la zona de descanso por eso se lo ha puesto cerca de la casa transportín colocado aquí me ves con el primer juguete del gato es un ratón con cascabel de color verde que cuesta 3,99 es bastante grande y bastante resistente yo lo toqué cuando lo vi en la tienda y me pareció que el gato no le iba a meter el diente y luego a destrozar el primer asalto juguete colocado pero además pues bueno le compré un par de muelles venían cuatro en el pack y ahí he dejado 24 por 6 con 99 es verdad que posiblemente de los encuentros un poquito más baratos no sé cómo estos no salieron tan tan caros pero bueno además de esto compramos unos ratoncitos de peluche que venían muchísimos yo creo que se equivocaron en el pedido y costaban 3 con 57 he dejado un par de ellos por ahí y conforme los vaya destrozando el gato si acaso los destroza pues ya iremos sacando más pero hay una cosa que es el juguete con el que yo voy a jugar con el gato es una caña con ratoncito que costó 5 con 65 el ratoncito es de es también de tela de una tela bastante dura y tiene unas plumas en la cola la parte de la cuerda es elástica me hubiera gustado más que fuese cuerda normal porque se deteriora menos pero bueno también puede ser que le dé un poquito más de juego al gato ahí ves las plumas en detalle que le suelen gustar mucho a los gatetes porque vuelan de una forma un poquito más gráfico y bueno pues ya ve sabía y probándolo aunque el mecanismo es bastante sencillo y una cosa muy importante cuando va a venir un gato a vivir a casa son las feromonas faciales sintéticas pelinas las he comprado en difusor para no andar con el spray duran aproximadamente un mes y cuestan 28 con 99 como ves se colocan en cualquier enchufe y funcionan como si fuera un difusor normal como los antimosquitos lo he colocado en el enchufe que estaba dentro de la habitación aunque hay otros enchufes pero también cerca de la puerta para que se difunda al resto de la casa de esta forma no te tienes que andar preocupando de andar dispersando las feromonas porque se van a ir produciendo poquito a poco y le van a ayudar al gato a sentirse mucho más cómodo y algo importante también es cuidar la higiene de nuestro gato hemos comprado un cepillo de uso cotidiano es como una especie de carda pero con las púas bastante más separadas por 8 con 95 que nos ha salido además en las puntitas tiene unas bolitas de plástico para evitar que el cepillo sea muy muy agresivo por lo tanto se puede utilizar una vez a la semana sin ningún problema o incluso casi todos los días y ahí ves cómo queda mi pelo cepillado por ese cepillo y finalmente esta es la comida que hemos elegido 2 kilos salen por 21 con 99 aunque es verdad que el formato de 6 kilos que te sale más económico pero al principio como no sabemos muy bien cómo va a reaccionar el gato si le va a gustar o no hemos elegido ese formato un poquito más pequeño y además habrá que hacer la transición con el alimento que nos han dejado en el refugio esto de ahí pues son las chuches o los premios que le vamos a dar a nuestro gato son dos sobrecitos por 1 con 99 cada uno había una oferta de dos por uno así que uno no salió gratis no hay que abusar de las chuches pero siempre es un aliciente para cuando juguemos con nuestro gato y además como siempre te digo pues hay que darles comida húmeda estos son sobres de comida húmeda que tienen 85 gramos cada uno y 12 sobres salen por 14 con 99 la idea es empezárselo a poner por las noches cuando nosotros tenemos para bueno que nuestro gato además de comer también beba porque los sobres tienen una gran cantidad de agua y eso les ayuda a estar un poquito más hidratado también es posible que en los primeros días en los que el gato esté un poquito más temeroso de nosotros nos pueda ayudar a acercarnos a él y bueno pues aunque la caja no es muy grande voy a intentar aprovechar la casca de el rascador por si el gato se quiere meter en ella la caja nos ha salido gratis pero bueno la vamos a poner ahí por si acaso el gato decidiese utilizarla al fin y al cabo lo que queremos con la caja es que el gato tenga distintas zonas distintos recovecos por si se quiere esconder en algún sitio y que eso le dé bastante más seguridad en total bueno pues no nos ha salido demasiado económico todo nos ha salido por 220 con 65 euros al cambio en dólares americanos son 239 con 48 es verdad que son muchísimas cosas pero también es simplemente lo básico después habrá que seguir comprando algunas otras cositas como por ejemplo una camita cuando veamos dónde decide dormir o quizás un árbol o algún otro rascador para tenerlos por casa como ves no hace falta tener un espacio muy muy grande en casa en una habitación así como esta lo puedes tener todo colocado perfectamente de hecho podríamos haber utilizado el espacio de debajo de la cama y decidimos dejarlo sin utilizar para ver si el gato después él decide darle uso la zona de trabajo de José queda un poquito arrinconada pero como te he dicho es algo provisional al final el gato se acostumbrará a vivir en casa y cuando se vaya acostumbrando a nosotros iremos cambiando las cosas al resto de la casa a sus ubicaciones definitivas ahí podremos espaciar muchísimo más la zona de evacuar la zona de comer y la zona de estar pero bueno esos son pasos que daremos cuando nuestro gato haya llegado a casa y hayamos visto que se ha adaptado perfectamente y el próximo domingo tendréis un vídeo muy especial porque por fin conoceréis a nuestro nuevo compañero felino así que no os lo perdáis bueno y a ti que te ha parecido me ha faltado algún elemento básico indispensable que tú veas para que venga a vivir un gato a casa te ha parecido caro te esperabas que fuese a ser más o menos ese precio pues bueno déjame un comentario y así os voy leyendo y me entero de todo además si te ha gustado el vídeo dame un like y recuerda suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho también tenemos un canal secundario aquí en youtube que se llama preguntas y respuestas de un veterinario pásate y échale un vistazo y también suscríbete pero antes de irnos tenemos que conocer a Milu que en el momento que le tomaron esta foto tenía 9 meses nos cuentan que es una gata activa pero muy silenciosa prácticamente no maulla nos saluda con sus compañeros humanos Inés y Cristian desde Bogotá, Colombia por aquí tenemos a la familia multiespecífica de Vale que nos saluda desde Ciudad de México son Sam, la perrita más mayor, Terry y Casmira, esta chiquitina que fue rescatada del motor de un coche un saludo a todos y nos despedimos saludando a la gatita Telma que convive en Ecuador con su compañera humana Jamie Arias muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo y ahora al que monta los muebles soy yo lo que no sé es esto ¿qué narices es? ¿cómo va a ver la pelota esta? ¿ya está? no es inestable o sí un poco sí eso no me gusta que sea así elástica no me gusta mucho y esto sí me gusta tiene sus plumitas y sus cosas porque así lo puede seguir mejor el rato ¡Gracias!